Estamos con la coordinadora del Seguro Campesino, doña María Lara. La problemática sin solución, sobre todo lo relacionado de atención al sector agropecuario en materia de salud. Bueno, nosotros como Federación de Afiliados del Seguro Campesino venimos exigiéndole al gobierno escuche las organizaciones especialmente, porque mire, no solamente en el Seguro Campesino, sino si no vemos a nivel de la salud a nivel nacional, especialmente también a nivel provincial, ahora se ha declarado un sistema de salud en emergencia. Nosotros estamos exigiendo y exigimos ante el Consejo Directivo del IES que también el Seguro Campesino se ha declarado en emergencia. Nos han escuchado. Esperemos de que esta emergencia sea cumplida con recursos económicos para que se cumpla con el abastecimiento de medicinas que necesitamos los dispensarios del Seguro Social Campesino especialmente en la clínica del IES que no hay. Entonces nuestras exigencias van para que se mejore la situación que tenemos los dispensarios. Se está desmejorando el Seguro Social Campesino. ¿Por qué desmejorando? Porque ahora no encontramos la medicina, no encontramos los médicos, porque los médicos se están jubilando, supuestamente dicen no hay más partidas, las partidas se van suprimiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay presupuesto para que se contrate o se llame a concurso a más médicos. Sin embargo, vemos como la plata del IES está saliendo para el gobierno de turno y los gobiernos que han antecedido se han llevado la plata. Ha sido siempre la caja chica. Siempre ha sido la caja chica. No puede ser posible que cuando necesitamos la medicina en el dispensario, el médico, el odontólogo, ahora estamos planteando que cada dispensario tenga un equipo de laboratorio, que tenga un otro médico para que pueda atender las necesidades o las problemáticas de salud de los campesinos. ¿Tiene una idea usted, una estadística operativamente? ¿Cuántos dispensarios a nivel de provincia están funcionando normalmente? Bueno, eso, cada dispensario está funcionando, pero a medias, porque el médico va uno o dos días. Entonces, no hay médicos. Están trabajando itinerantemente. O sea, un médico tiene que atender tres dispensarios. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo, se mejora en el Seguro Social Campesino. Vengan a atender las autoridades, escuchen y planteen, porque tenemos un presupuesto. Mire, en el año 2021 tuvimos un presupuesto de 600 millones de dólares. Ahora tenemos un presupuesto de 650 millones de dólares. ¿Dónde está la plata? ¿Qué hacen con la plata? Si no hay ningún abastecimiento, si no hay mejoras en los dispensarios, no hay construcciones, ¿qué están haciendo con la plata? Estamos exigiendo y por eso nosotros vamos a plantear, estamos planteando el último Consejo de la FEUNASA a nivel nacional, planteamos hacer una marcha al Consejo Directivo del IES para exponerle todas las problemáticas que tenemos ante algunas resoluciones del Consejo Directivo que vienen afectando también la autonomía del Seguro Social Campesino. Nosotros exigimos que las autoridades del IES ya tenemos una propuesta de ley a la Asamblea Nacional. También a la Asamblea Nacional vamos a dirigirnos porque la propuesta de ley que nosotros hemos recogido con muchas, muchas necesidades que tenemos los dispensarios, ahora se cumpla. Pero vamos a hacer la marcha para que las autoridades del IES plantearle los problemas que tenemos y así mismo puedan resolver y puedan atender las necesidades de los campesinos a nivel nacional y por ende a nivel provincial. Muchas gracias, la señora María Lara, dirigente de los campesinos. Por acá tenemos otro de los dirigentes, precisamente su presidente, que nos va a hablar en torno a la problemática y esta de la problemática y los preparativos que se hacen para esta gran marcha a nivel nacional. Sí, buenos días, señor prioritario. Nosotros como dirigentes de la FEUNAS a nivel provincial estamos trabajando en beneficio de nuestro dispensario del Seguro Social Campesino. Entonces, en vista de que estamos abandonados por parte del gobierno y por parte de los que están administrando al IES y al Seguro Social Campesino. Entonces, nosotros estamos totalmente preocupados con el desabastecimiento grande que hay de medicina. También tenemos nosotros un desabastecimiento de médicos. No contratan a médicos, médicos se están jubilando y hay otros médicos que están reemplazando a diversos dispensarios de salud, o sea, diversos dispensarios de Seguro Social Campesino. ¿La infraestructura cómo está? ¿Se le ha dado mantenimiento? ¿Se la está atendiendo o está abandonada también? No, por una parte se le ha dado mantenimiento a pocos dispensarios de los 34 que hay en la provincia de Esmeralda. Se han dado mantenimiento a seis dispensarios. Y a los otros estamos en las peores consecuencias. La preocupación es muy latente, pero de ellos es que hay una asamblea donde ustedes tomarán resoluciones e indudablemente seguirán las exigencias al gobierno nacional para que sea atendido este sector. Sí, nosotros incansablemente estamos nosotros decididos a presionar, porque nos hemos dado cuenta que la lucha es el camino. Entonces, nosotros para beneficiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a los mismos afiliados, y a nosotros mismos, las personas que están jubiladas, nosotros estamos trabajando, estamos luchando, vamos a tener pues nosotros una marcha a nivel nacional, que es el 23 de agosto. Entonces, nosotros convocamos a todos los líderes, a todas las organizaciones, de todos los seguros campesinos, que apoyemos a esta noble causa. Ok, muchas gracias. Son los dirigentes del seguro campesino, en Esmeraldas, que precisamente se pronuncian en torno a esto del seguro campesino. Por acá tenemos otro de los dirigentes que quiere también dar un pronunciamiento. Sí, muy buenos días, señor periodista. Muchas gracias por esa preocupación de estar atento para las acciones que va a realizar el seguro social campesino que hemos venido realizando a través del tiempo de la creación de esto. Hoy en día estamos sumamente preocupados de la desatención que nos está dando el gobierno. No es una dádiva, señores, la que hay para atender el seguro social campesino. Se ha comprobado en el terremoto del 2016, en el paro del 19, perdón, en la pandemia, en este paro realmente, que quienes mantienen al país somos los verdaderos agricultores, somos los verdaderos campesinos. Y no es justo que se declaren emergencia a la salud nacional y al seguro social campesino, no se lo ingrese realmente en esta emergencia, siendo realmente los que mantenemos al país y producimos comida para exportar, señor. Hacemos un llamado al señor presidente nacional de la República para que tomen cuenta, no es que tenemos intereses de ir a maltratar realmente los bienes privados ni públicos, sino que la razón nos obliga, señor, realmente a estar en las calles. En este paro nacional no han estado solamente los indígenas. La mayor parte de defensores de la vida hemos sido el seguro social campesino, porque la marcha no la hacen los multimillonarios, la hacen los productores que alimentamos al pueblo, que tomen en consideración esto y después no vengan con cálculos que en la marcha se gastaron mil millones, que se gastaron dos mil millones. No es culpa de los que necesitan, porque el que tiene hambre tiene que exigir sus derechos, porque en la Constitución está claro el derecho que tiene el ser humano y como tal al que tratarlo, porque antes de ser un presidente o de ser un profesional, todo el mundo es humano primeramente. Muchas gracias. Ok, gracias. Los dirigentes campesinos se pronuncian en torno al desabastecimiento y la desatención que existe en el sector rural.